¿Qué es la disculpa pública? Que las imágenes sigan circulando por el país y de no hacerlo, nosotros vamos a tomar las medidas legales que corresponden. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la ministra de Comunicación, Gisela López y la senadora Nelly Dacifuentes exigieron al periódico Página 7 que en menos de 24 horas el rotativo pida una disculpa por una publicación que consideran misógina y patriarcal que difundió en su número de a la cita 2018. Lo que hace esa publicación es profundizar una mirada sexista, machista, misógina de las mujeres, que además está entremezclado con una posición política partidaria. Por su parte, la ministra de Comunicación llamó a los organismos periodísticos correspondientes a tomar cartas en el asunto debido a que en el país se rige la autorregulación de los medios de comunicación. Siempre nuestras luchas como periodistas han estado vinculadas a que ese principio ahora constitucional de la autorregulación esté vigente y que no sea un gobierno el que regule los contenidos de los medios de comunicación. Por eso yo me pregunto dónde están esas instituciones, esos organismos que debieran intervenir de oficio sin necesidad de que haya una denuncia respecto de este tipo de contenidos. Las autoridades estuvieron acompañadas también de la diputada Juanita Quispe y María Luisa Patiño y de la supraestatal Edith Mendoza. Por mucha discriminación, racismo, por lo que soy campesina, por lo que soy hermanos indígenas, mujer, no solamente a mí, a todas las hermanas asambleístas, empezando desde nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, hermana Gabriela Montoya, a todos los diputados del MAS, nos ofenden de ovejas, tiranos, dictadores, levantamanos. Y estoy convencida que en Bolivia todas las mujeres, al igual que los hombres, tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades para poder trabajar, representar, tener cargos políticos para poder demostrar desde donde estemos. El diario Página 7 sacó a la venta su edición en miniatura por la fiesta de la Alacita que muestra los rostros de autoridades y dirigentes campesinas con el titular de las malcogidas y también hace referencia a la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones del 2019. Y obviamente las delicadas funciones que desempeña una autoridad y si a eso le sumas el montón de críticas o de adjetivos o de ridiculizaciones que se pueden hacer a partir de medios de comunicación, eso produce un desgaste de la democracia. En su edición digital, el periódico Página 7 pidió disculpas públicas por la publicación y explicó que este afiche ha sido objeto de diversas críticas y reclamos. Nuestra intención no ha sido herir ni afectar a ninguna de las personas cuyos rostros aparecieron en este afiche. Sin embargo, admitimos el error y pedimos sinceras disculpas a esas personas y a nuestros lectores. Nuestro periódico practica un profundo respeto por todas las personas. Sentimos mucho haber dado un mensaje que no corresponde a nuestros principios.